¿Le volvemos a Martín? Dale No te enojes ¿Vieron que hay algunos programas, sobre todo reality, de la gente que se anotan en un reality para que le cambien la casa? Sí, me encanta ese programa Yo veo uno en People and Arts Bueno, la cuestión es que una... Porque hoy hablamos como Ford Blink Arts Bueno, hay una... ¿Te querés ser el vikingo? También se viene eso El casting de ¿Querés ser el vikingo? Sí ¿Vos viste todo lo que pasaron a hacer por el casting de Ford? No, no ¿Había cada ladri? Sí, había uno pobre, y dije, ay, po Creo que vi uno que no tenía nada que ver Sí, había dos que no tenían nada que ver, uno que era como un mini petomenagen Había una laucha que dijo, yo, bueno, vengo para cualquier cosa que me quieras llamar No, pero me acordé de vos porque hay uno que dijo, yo soy fanático de Britney De Britney, esa es la laucha esa que dijo ¿Jujú se llamaba? Imagínense que... ¿Cómo se llamaba? ¿Jujú? ¿Jujú? La brinda de Larguerucho, ¿eh? La brinda de Larguerucho, ¿eh? La brinda de Larguerucho, ¿eh? ¿Qué es eso? Pero a mí me gustó la parte donde dijo, imaginen que si soy fanático de Britney, lo bien que baile Y arrancó a bailar y decía, los movimientos como nosotros bailando el huaca huaca raro, ¿no? Una cosa increíble. Como esto, hecha por tierra una teoría. ¿Cuál? Nada. No, no te metas. Cuando le vi la cara a Martín cuando dije hecha por tierra una teoría, me hizo así y dije, no lo digo. Bueno, ¿qué pasa con People on Earth? Gracias Martín. Que, bueno, una mujer una vecina de nuestra ciudad va al cárcel 3000, se levantó esta mañana escuchó algunos ruidos o olores un tanto fuertes. La abuela. Y descubrió que la pared desde el frente de su casa había sido totalmente pintado con los colores de la letra. ¿Y quién vive ahí? Ella. No, pensé a lo mejor vivía alguno de los que están en la lista. No, no, no. Es esta costumbre que hay en muchos lugares, en realidad, en esta realidad de una competencia a ver quién pinta más paredes. Compartimos la amargura de esta señora. Que quieran, añuve todo lo que quieran, pero que pinte en su casa, no la mía. Esto es un daño grande. Esta pared no se puede pintar. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuánto me cuesta? ¿La tendré que picar? Pasa que dos semanas después pintaron de central unos mamarrachos. Y anoche, a eso de las dos de la mañana, pintaron de nuevo rojo y negro. Yo me decía que olía como un olor fuerte a pintura. Pintura adentro de la casa que todavía está. Y tengo una hermana mayor, que tiene 88 años, y le hace mal el olor, así que doble daño. ¿Salió y se encontró con...? Claro, encontré que estaba de nuevo pintado rojo y negro, pero así, de arriba, dos metros y pico. ¿Se encontró con los responsables de esta pintada? Lamentablemente no, porque si no me iba... digamos... El niño ha preparado, me decía el balde con cloro para tirar. Claro, porque así queda marcado. Porque acá hay que defenderse uno. Si yo voy a hacer la denuncia, ¿qué pasa? Si no la encuentro, no sirve. Y no sé si es responsable la barra de Ñul, un vecino de por acá, la calle Moreno, que dicen todo. No sé, pero aparte en Virazoro y acá va el cárcel. Fue horrible la esquina allá de enfrente, como la pintaron con unos números grandes. Una cosa espantosa. ¿Vos llegaron a pensar en algún petitorio de los vecinos, a la policía, a la comisaría correspondiente? ¿Qué van a hacer? Si todos se mueren, si se prestan, digamos, yo sí, porque este daño, ¿a quién me lo paga? No sé si reclamarle a Ñuvel, qué sé yo, pero acá nada sirve. Pobre mujer, ¿no? Que el cloro que tenía... ¿A quién le va a reclamar? Nadie, a López le va a reclamar. López por aguas rás para limpiar un poco el puente, no sé. Y aparte, por lo general, no es pintura el agua. No, no, olvidate. Es pintura sintética. No se toma el trabajo de ver el cal. Claro, no, no, ¿y con qué tapás el negro? ¿Eh? No, hay que removerlo. No sacás con un martillo, un cortafiello. Claro, no, con nada. No, hay que removerlo, no se puede tapar. Tremendo. Bueno, lo mejor que le podría pasar es que hace un choque en la esquina y se le mete un auto en el frente, por lo menos lo salva con el seguro. Espero que justo esté teniendo la ropa arriba porque si no, sí, fue repelido su vida. Bueno, muchas casas. Solo pudimos hablar con una vecina que estaba allí en ese momento pero había muchas casas. Sí, no es patrimonio de los leprosos esto. También hemos asistido a cubrir imágenes. Sí, muchas pintadas. Las cuatro esquinas pintadas. que justo había dicho algo. ¿Cómo? Que también.